Arquesta que la hiciste Arquesta que la hiciste Arquesta que la hiciste Dilo a la garbajo mare aro bare Arquesta que la hiciste Dilo a la garbajo mare aro bare Arquesta que la hiciste Jabu náchele, kumar hilávele Jabu náchele, kumar hilávele Basu dhekhi la pankhi ke Dilo a la garbajo mare aro bare Arquesta que la hiciste Arquesta que la hiciste Jabu dhekhani, okara ake Náhii nída ave Náhii nída ave Kau na lai ki, okara ake Náhii pháve Tora se hongkohi le Dilo ke vatiyare Dilo a la garbajo mare aro bare Arquesta que la hiciste Dilo a la garbajo mare aro bare Arquesta que la hiciste Jabu náchele, kumar hilávele 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 Basu dhekhi la, banthi ke Dilo a la garbajo mare aro bare Arquesta que la hiciste Arquesta que la hiciste Jabu náchele, kumar hilávele 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 Jabu náchele, kumar hilávele